Jóvenes con mucho aguante, proyectos ATR, sábados diferentes. Cada sábado la FJU de Mendoza recibe a cientos de chicos que buscan un cambio de vida. El único requisito es animarse a cambiar. Acercate los sábados a las 17 horas en calle Rioja, 1448, ciudad de Mendoza. Acercate los sábados a las 17 horas en calle Rioja, 1448, ciudad de Mendoza.